Oaxaca de todos, un gobierno para todos. Al asistir como invitado de honor al primer informe de actividades del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, el gobernador Gavino Cue, reconoció el esfuerzo que ha hecho el Poder Judicial y los avances que se han logrado en el sistema de impartición de justicia. Hemos hecho un gran esfuerzo presupuestalmente para este año, dotarlos de mayores recursos para lograr ese rezago que había en falta de pago adecuado a los trabajadores. Bueno, todo este esfuerzo que se ha venido haciendo por parte del presidente en términos de capacitación, nuevos documentos, especialmente de divulgación, aparte de relacionarse con otras universidades. Felicitar al presidente y a todos los integrantes de esta sala superior del Tribunal de Justicia del Estado. Aunque manifestó que falta mucho por hacer, toda vez que están en proceso de transición democrática, donde poco a poco se están realizando los cambios. En su intervención celebrada en el Pleno de Sesiones del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Lagunas Rivera reconoció el compromiso del Poder Ejecutivo con la justicia al dignificar la organización judicial y permitir a los oaxaqueños el acercamiento real con las instancias judiciales. Destacó la sensibilidad al reclamo de la justicia social por parte del gobernador Gavino Cue, quien autorizó un incremento del 23.5% al presupuesto, alcanzando una cifra histórica para el Poder Judicial por más de 445 millones de pesos.